Desde este martes y durante los próximos 22 días, se impartirán talleres de origami en la Biblioteca Pública Municipal de Palmares. Esta técnica consiste en la construcción de figuras de papel a partir de dobles y mucha creatividad. El espacio está dirigido a niños y además es completamente gratuito. Decidimos hacer los talleres de origami, en común acuerdo con doña Volga. O sea, talleres de verano porque la biblioteca durante todo el año promueve la lectura en los niños con sus talleres y programas de Soy Bebé y Arcoiris de lectura. Pero en verano decidimos promover la creatividad, somos un ente de cultura también y promovemos la creatividad con los niños. Decidimos hacer origami, una técnica japonesa muy bonita. Utilizamos en la técnica colores vivos, colores fuertes que les llame la atención a los niños y poner a los niños a ser creativos, a jugar con las figuras hechas con doblado de papel. El taller se imparte en horas de la tarde y se extenderá hasta la entrada a clases. Además, el material es aportado en su totalidad por la biblioteca. La biblioteca pública imparte estos talleres. Tres semanas iniciamos hoy, martes 17 de enero, y terminamos el viernes 3 de febrero antes de la entrada de clases. La idea, igual, como te digo, es entretener a los niños y que practiquen su creatividad. El horario es de 2 a 4 de la tarde. Es con inscripción, ¿verdad? Los materiales, el taller en sí de origami es totalmente gratuito, ¿verdad? El único requisito es que los niños tengan muchísimas ganas, se identifiquen también, ¿verdad? Que les guste la técnica y se identifiquen. Algunos no les gusta, pero terminan, vienen al taller, a veces por desconocimiento, ¿verdad? Y les gusta mucho. Este taller cuenta actualmente con unos 50 niños que sin duda podrán disfrutar de sus últimos días de vacaciones con un espacio alternativo y muy diferente a lo cotidiano. ¡Gracias!